querés ganar millones de monedas en fifa 20 con nuestro canal de tradeo sumate a fifa fantastic pack 20 link en la descripción food 20 10% de descuento amigos de feoastar.com nuevo vídeo en el canal y estamos ahora con el top 20 de river play el actual campeón de américa vamos a ver los 20 mejores jugadores de river en estos ratings de la super liga y arrancamos señores con el puesto número 20 en este river campeón de américa el puesto número 20 para german lux con 71 misma media que en fifa 19 71 71 se mantiene german lux puesto número 19 número 19 se lo vamos a dar a paulo díaz paulo díaz va a mantener la misma media con 72 que estuvo en fifa 19 el jugador que viene de arabe saudita de selección de chile con 72 puesto número 18 se lo vamos a dar una reciente incorporación al sicario rojas con 73 sicario rojas que no estaba en fifa 19 aparece en fifa 20 con 73 de media vamos al puesto número 17 se lo vamos a ver el lateral izquierdo que suma 6 puntos en comparación a fifa 19 al chile de 67 pasa a 73 6 puntos más para la carta de angiel y puesto número 16 se lo vamos a dar a él que suma un punto en comparación a fifa 19 nicolás de la cruz con 73 en fifa 20 puesto número 15 pasa de tarjeta de plata tarjeta de oro de 71 a 75 suma cuatro puntos bruno succulini con 75 el mediocampista defensivo de river play puesto número 14 se lo vamos a dar al lateral por derecha que también suma seis puntos se lo damos a gonzalo montiel de 69 pasa a 75 y se convierte en tarjeta de oro en fifa 20 de 72 a 75 también se convierte en tarjeta de oro el defensor martínez cuarta con tres puntos en diferencia a fifa 19 puesto número 12 el único jugador de los que vi por el momento que tiene una disminución en su stats menos 2 en comparación con fifa 19 leonardo poncio con 76 puesto número 11 jugador que más puntaje subió en fifa 20 en real play lo tenemos a palacios de 69 pasa a 77 suma 8 puntos y es el puesto número 11 en este river play puesto número 10 se lo vamos a dar a un jugador que también subió tres puntos en esta ocasión milton casco de 74 a 77 puesto número 9 un jugador que mantiene mismo puntaje que en fifa 19 el delantero nacho coco con 77 misma media que en fifa 19 puesto número 8 ex del grano de córdoba suma tres puntos de tarjeta de plata pasa la tarjeta de oro lo tenemos a matías suárez matías suárez que se estrena un 77 en fifa 20 puesto número 7 se lo damos también a un delantero y colombiano y se convierte también de tarjeta de plata la tarjeta de oro borre con 77 suma tres puntos en comparación con fifa 19 puesto número 6 un jugador que suma cuatro puntos muchas tarjetas de plata que se convirtieron en oro nacho fernández de 74 a 78 puesto número 5 uno de los mejores defensores del fútbol argentino suma dos puntos de 76 a 78 no tenemos a javier pinola vamos a ir ahora entrando a los últimos cuatro puestos en el puesto número 4 suma un punto en comparación a fifa 19 se lo vamos a dar a enzo pérez con 79 un punto más que en fifa 19 puesto número 3 mediocampista ofensivo juan fernando quintero señores con 80 suma dos puntos en comparación con fifa 19 quintero con 80 en este fifa 20 puesto número 2 también con media de 80 suma dos puntos se lo damos a lucas prato lucas prato con 80 y cerramos señores el podio con el puesto número 1 arquero de la selección argentina campeón de américa con nacional de colombia con river play franco armani 80 de media para este river play top 20 rating super liga de fifa 20 buenos señores no se bien dejar su ley compartir con su amigo vamos a estar subiendo mucho más ratings de la liga argentina así que no se bien dejar su ley compartir con sus amigos y atentos al canal que se viene mucho material de fifa 20 nos vemos la próxima chau